Espacio Sonoro Espacio Sonoro Un vergel de lindas flores Con subidas y bajadas Y entre bellas mugambilias Se vive un cuento de hadas Tus hermosas jacarandas Y el trinar de golondrinas Embellecen tus paisajes Esas aguas aldarinas El embrujo de tus flores El cantar de ruiseñores El embrujo de la borda Es latir de mil amores Espacio Sonoro ¡Vaya menores! Cuernavaca Cosa buena Cosa rica Paraíso tropical Espacio Sonoro Cuernavaca Cómo bailan Paraíso tropical ¡Hay una mano en él! ¡Epa! Espacio Sonoro ¡Vaya que sube el ritmo! Espacio Sonoro Espacio Sonoro Cuernavaca Cosa rica Paraíso tropical Cuernavaca Primavera Cuernavaca En la borda Paraíso tropical ¡Se va! Espacio Sonoro ¡Vaya que sube el ritmo! ¡Vaya que sube el ritmo mamita!